¡Suscríbete al canal! No, pero Dani, no, no, creo que se ha equivocado Pero que no se ha equivocado, que este teléfono es de Dani No, bueno, es que yo he comprado una línea nueva Igual es porque el anterior propietario de la línea se llamaba Dani Pero que no, vamos a ver, que yo he hablado esta tarde con Dani Con Dani Boy Rivera Y Dani Boy Rivera No jodas, esperas, esperas Dani Boy Rivera, el cómico ¿Barea? ¿Eres Barea? No, no, soy Dani ¿Cómo que eres Dani? Vamos a ver, Barea, tío, que soy expo, escúchame ¿Qué coño soy? Yo ahora estoy blanco, bueno Ya estás blanco No, no, porque he cogido un móvil, he cogido un móvil He estado en una fiesta, necesitaba Sí, tío, estoy pasando mal Ya Barea, ¿no? Y es una mala época y necesitaba un móvil Y he cogido el móvil y justamente es el de Dani Boy Rivera Pero tío, es que encima eres tan pringado de dejártelo encendido, macho Escúchame una cosa Escúchame Tú sabes que hacemos el programa con Dani todas las semanas ¿Sabes lo del sketch y todo eso? Lo sabes, ¿no? Sí, lo del selfie y tal Lo del selfie, sí, lo del selfie Pero escúchame una cosa Tú sabes que grabamos O sea, bueno, está grabado, ¿vale? O sea, no es en directo el sketch que hacemos Lo grabamos un rato antes Ah, bueno, ¿y qué? Ah, pero ahora ¿Lo busco y le doy yo el móvil ahora o qué? No, no, no Más bien, a ver, tú haz lo que quieras con el móvil Quiero decir, como si lo quieres vender en el rastro mañana O lo que tú quieras Pero la sección hay que hacerla Quiero decir, tienes tres minutos Es un momento Es un... Tú eres cósmico también No estoy ahora con la cabeza Tengo problemas Yo no sé para estas cosas, pero Tienes problemas, pero no vayas robando móviles, cabrón Es que si le robas móviles a los colaboradores Por un círculo, robo móviles porque tengo problemas Bueno, ya, sí Pero es que le robas móviles a los colaboradores Y entonces me transmites a mí los problemas Vale, te hago la sección, te hago el favor Vale Pero, por favor, ni una palabra, Dani No, yo me callo Yo me callo, tú, pero apágalo cuando acabe O sea, cuando acabemos de grabar Mira, a ver, la idea que me pasó Dani Que en este caso no lo voy a poder hacer Pero bueno, la idea que me pasa es Hay como una ONG de cómicos, ¿vale? Sin fronteras, parece ser que se llama ¿Vale? Ajá Entonces, él siempre me llama y dice algo así como Hola, quiero hablar con Antonio Espósito Yo le digo, sí soy yo, tengo un poco de prisa Y siempre me tiene que Ah, muchas, mira, te llamo de no sé qué ¿Vale? Y tienes que llamar como de ONG De una ONG que se llama Cómicos sin fronteras ¿Vale? Justamente, ojalá Ojalá no fuera una esquema de comedia Bueno Bueno, pero tú tienes que llamar, ¿vale? Y entonces llamas Y haces eso, dices ONG sin fronteras Y entonces me tienes que contar un poco Y un poquito Me das un poquito de llanto Un poquito de, ¿sabes? Un poquito de penita ONG Un poquito ¿Te estás riendo de mí, tío? No, no me estoy riendo de ti Que es el guión de Dani Pero si lo robas Joder, Dani, parece que Sospiera que se lo iba a robar Y se está vengando Pues igual, si te imaginas Pero, a ver, entonces yo te digo eso ¿Vale? Nada, muy rápido Tú tienes que empezar tú, ¿vale? Yo ahora te digo ¿Vale, Diego? Y entonces tú haces Hola, quiero hablar con Antonio Espósito Y yo te digo Sí, soy yo ¿Vale? Tiene que ser así Que es como lo haces siempre Llamo de la ONG Cómicos sin fronteras Sin fronteras Pero que sea esa fórmula Que él es muy repetitivo Y es muy... Con ese tema está como muy... Ya sabes cómo es Dani Que siempre es muy ahí ¿Vale? Entonces yo te digo eso, ¿vale? Y te digo, sí, soy yo Y tú me comece un poco la cabeza, ¿vale? Vale Vale Estamos... Ángel, ¿estás para grabar? ¿Sí? Vale Vale ¿Sí? Hola, buenas Antonio Espósito Llamamos de Cómicos sin fronteras Sí, sí, soy yo Muy mal Espera un momento Vamos a ver, Diego Yo digo, sí Sí Y tú me dices Hola, por favor, Antonio Espósito Y yo te digo, sí Y entonces tú te presentas No vayas tan embalado Vale, sí Vayas tan embalado, ¿vale? Espérate, vale Vale ¿Sí? Sí Sí, hola Antonio Espósito Sí, sí, soy yo ¿Quién es? Mire, le llamamos de Cómicos sin fronteras ¿De Cómicos sin fronteras? ¿De Cómicos sin fronteras? ¿De Cómicos sin fronteras? ¿Perdón? De Cómicos sin fronteras Escúchame Barea Barea ¿Estás bien, tío? ¿Estás bien? ¿Estás llorando? Sí, sí Sí, no, joder, es por la Es el papel, ¿no? Es la sección Ah, vale, vale, vale Has pillado Ángel, has pillado bien el sollozo ¿Lo has pillado? Barea, ¿me puedes repetir un poquito de Dame un poquito de sollozo Dame un poquito de llorera Pero Estoy jodido ¿Qué cojones? Vale, 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 vale Ahí, ahí, ahí Ángel, tienes eso Vale, vale Esto vamos a recortar No te preocupes tú Mira, ahora digo Ahora yo digo Mira, no me interesa Y tú me dices Vale, vale Así un poco tal Y te digo Vale, hasta luego Y ya está, ¿vale? Ya lo tenemos Es un momentito Joder ¿Vale? Vale, tío Ni una palabra, Dani No, no, no Tranquilo, tranquilo Vale Vale, Ángel, ¿ya? ¿Sí? No, mire, no me interesa en estos momentos Es que estoy con Es que estoy ayudando a otras ONGs Gracias, ¿eh? Gracias Vale, 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 Antonio Vale, hasta luego